Europa, ya estamos en Europa Ya no somos africanos, tenemos nuevos hermanos Parecemos menos feos porque somos europeos Dicen que no pasaremos más hambre Que comeremos buenos viambres Gracias en Europa, gracias en Europa Gracias en Europa, gracias en Europa Todo bueno, todo bonito, todo barato ¡Vámonos! No tendremos mala leche, ni mequillones en escabeche Sacaremos buenas notas, tenemos menos bellotas Dicen que no lo queremos en SIDA Pagando siempre el impuesto de DIVA Gracias en Europa Gracias en Europa Gracias en Europa Gracias en Europa Todo bueno Todo bonito Todo barato ¡Olega! Europa, Europa Ya estamos en Europa Europa, Europa, Europa Ya estamos en Europa Europa, Europa Ya estamos en Europa Europa, Europa Ya estamos en Europa Ya estamos en Europa Europa, Europa, Europa Europa, Europa Ya estamos en Europa Ya estamos en Europa Europa, Europa, Europa 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 Europa, 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 Europa Ya estamos en Europa, por fin